Estamos confiando el mundo Te recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Lluvia que cae golpea en mi cristal Siento vacío si no estás a mi lado No entiendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Sé mi amor Sé mi amor Por siempre mi amor Quiero saltar en tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Quiero saltar en tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser Tu ausencia es lo que me mata Yo si te quiero eres la única que prefiero Tú eres mi meta y quiero llegar yo primero Si tú fueras tu barco sería el mesero Eres un cigarro que no tienes de dinero Hay muchas cosas que quiero y yo le estoy sincero Disculpa me de mi madera de hablar en tu cero Pero tu corazón es muy puro Así te quiero y te lo juro Quiero saltar en tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser Tu ausencia es lo que me mata Quiero saltar en tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser Tu ausencia es lo que me mata Quiero saltar en tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser Tu ausencia es lo que me mata Y me rechazas en lo que es con mi nena Espero que tú no me des de esta condena Porque si es que realmente me siento solo Como un pirata sin tesoro Voy yo Cuyo Cuyo Gracias por ver el video.